Tres Oraciones a San Cayetano para Conseguir Empleo o Trabajo Oración a San Cayetano Número 1 Por una causa desesperada Glorioso San Cayetano, aclamado por todos los pueblos, Padre de Providencia, porque socorres con grandes milagros a cuantos te invocan en sus necesidades. Acudo a tu altar, suplicando que presentes al Señor los deseos que confiadamente deposito en tus manos. San Cayetano, haz que estas gracias que ahora te pido, me ayuden a buscar siempre el reino de Dios y su justicia. Sabiendo que Dios, que viste de hermosura las flores del campo y alimenta providencialmente a todas las aves del cielo, me dará las demás cosas por añadidura. En el nombre de Jesús. Amén. Oración a San Cayetano Número 2 Por el sustento diario Glorioso San Cayetano, Padre de la Providencia, no permitas que en mi casa nunca me falte para la subsistencia y siempre cuente con el auxilio divino para suplir todas nuestras necesidades. Y de tu mano generosa, que todo lo puedes alcanzar del Señor, una limosna te pido en todo lo temporal y humano. Oh, glorioso San Cayetano, confiamos en la providencia de Dios y tu providencia de intercesión. San Cayetano, responde a nuestros ruegos. Alcánzanos este favor que te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración a San Cayetano Número 3 Por pan y trabajo Dios de todo consuelo, Padre misericordioso, que ves en lo secreto y conoces nuestras necesidades, que alimentas a los pájaros del cielo y vistes a los lirios del campo. Te pedimos, oh Señor nuestro, por intercesión de San Cayetano, que nos ayudes a vivir siempre en tu amor y en el de nuestros hermanos, y así nos otorgues la gracia de que no nos falte el pan y el trabajo de cada día. Oh, glorioso San Cayetano, confiamos en la providencia de Dios y tu providencia de intercesión. San Cayetano, servidor de Dios, por tu compasión por los más desposeídos, responde a nuestras súplicas. Alcánzanos esta gracia que te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Cayetano, servidor de Dios, por tu compasión.